Bueno amigos, nuevo segmento de la mano de Shimano Esto es algo que hace rato tenía ganas de hacer No por no contestar preguntas, porque las contestamos todas Pero sí para entrar un poco más en detalle Nos presentamos así Ya ven de qué se trata, así que bueno La idea es mostrar un poco lo que hacemos con Luis el Zurdo de Guerra Para la marca Shimano Contar un poco, dar información Lo que es el testeo que hacemos nosotros Los diseños de cañas en los que participamos Y demás, así que bueno Les presento la joyita Para noviembre del 2019 Beastmaster 10.000 Vamos a verlo de cerca Bueno, vamos a empezar a mostrar este chiche Que la verdad es una belleza Muy buena terminación, muy sedoso Muy sedoso como podrán ver Excelente terminación Quería arrancar con esto Procedencia Malasia Y hacer un parate ahí Porque Shimano tiene fábricas en distintos puntos de Asia No solo en Japón Así que está todo fabricado bajo norma de calidad Shimano Así que no es una preocupación Nunca se preocupen cuando compren algo Procedencia Malasia Porque si bien Malasia o Japón Es prácticamente lo mismo Más allá de lo que es considerado alta gama Shimano lo sigue fabricando en Japón Bien, vamos a arrancar con muchas preguntas El cuerpo Este es cuerpo metálico Bien El material del cuerpo es latón Así se llama Pintura anticorrosiva Detalles sin cromado Rotor Y pick up de acero Yo la verdad Hace cuatro meses que lo estoy usando Y muy muy conforme Porque para llegar A este estado Después de cuatro meses Prácticamente Lo limpie dos veces Nada más en cuatro meses Y limpieza superficial Más que nada para ver Si tenía algún problema de corrosión O algo por el estilo Y no, la verdad que no No me encontré con ninguno Como verán Está totalmente impecable Más que algún granito de arena O sal Que pueden ver por el brillo Pero no Está perfectamente Vamos a hablar De lo que es El carretel Carretel de aluminio Bien Les quiero mostrar el espesor Este viene presentado Con un solo carretel De muy buena capacidad Muy buen cuerpo Excelente cuerpo ¿Ven? Particularidades Del carretel Capacidad 300 metros de nylon del 40 Yo intenté hacerle Un par de pescas de tiburón Pero no tuve éxito Con los piques Así que bueno Me quedé con las ganas De hacerlo sufrir un rato Y más que nada ¿Saben por qué? Por el tema del freno Una de las particularidades De este reel A diferencia De sus Hermanos de alta gama De lo que es surcasting Este tiene 15 kilos De freno Y bien progresivo ¿Ven? Apenas con un Par de giros Ya empieza A frenar Casi clavado Clavado del todo Inmovible Así que bueno Algo que me había quedado Del carretel Esta línea de acá Este perfil Que ustedes pueden ver Así en chanfle Se llama ARC SPOL O Propulsion Line Esto hace que cuando el carretel Está bajo en nylon Porque ustedes no pudieron Recargarlo O algo por el estilo No tenga tanta fricción Y por ende Cuando está bien Lleno el carretel Tenemos muchísima mejor salida De nylon En los lanzamientos Creo que Bastante tecnología aplicada De los alta gama En este gama media Vamos a cerrar El pick up Y quiero mostrarle aquí Donde dice Un par de tecnologías Que vienen impresas Super stopper El super stopper Hace que el eje Al final En su ruleman No tenga juego No sea para ningún lado Bien Acá donde dice Dos velocidades de oscilación Lo quería explicar Porque muchas veces Nos consultaron Pero tiene dos velocidades No, no tiene dos velocidades Esta tecnología Es aplicada de esta manera Cuando el carretel sube Sube a una velocidad Más rápido Que lo que baja Baja más lento Al subir más rápido Al bajar más lento No permite que el devanado En el rail Sea siempre uniforme Al no ser uniforme El nylon se acomoda De mejor manera Intercalándose ¿Sí? Por ende Cuando vuelve a bajar Se va metiendo entre No sobre el nylon No sé si se entiende Creo que quedó claro No permite el nylon montado ¿Bien? Bueno De este pequeño A pesar de ser 10.000 Y comparado con el Shimano Ultegra Al menos yo lo que comparé Este Pesa 100 gramos más 705 gramos O sea que nada Tiene que envidiarle A los de alta gama Bastante liviano A pesar de ser un cuerpo metálico Muchísimo más resistente ¿Bien? En relaciones Relación de recuperación Relación de recuperación 461 En este tamaño Es Un metro por vuelta De manija Creo que no queda Mucho más para decir Ah Algo importante ¿Saben cuánto va a costar Esta joyita de Shimano? Al público 140 dólares Realmente es un precio Muy bueno Teniendo en cuenta De que está por debajo De la mitad De una alta gama Anti-reverse Y aquí Donde ven este tornillo Este es para lubricar Retiran Como recomendación Shimano da Que Si el reel No sufre Ningún Ningún percance No sea desarmado Simplemente Que sea limpiado Con un paño En aceite Previo a una Si es necesario Una ducha en agua Para retirarle Arena O lo que fuera Pero que no sea abierto Porque viene lubricado De fábrica Y muy bien lubricado Aquí en este tornillo Cada dos o tres pescas Es recomendable Retirar el tornillo Este tornillo Tiene acceso Directamente a la máquina Colocan dos o tres Gotitas de aceite Y vuelven a cerrar Nada más Ese es todo el mantenimiento Que requiere Manija metálica Y muy buen grip Para la garra Creo que no hay nada más Que decir De esta nueva Joya de Shimano El Beastmaster 10.000 Ideal para la pesca De surfcasting Se banca Tranquilamente A mi opinión Una buena pesca Pesada de costa Así que Nada Espero les sirva El segmento Déjenos sus preguntas Sus consultas Al pie Si quieren que hablemos De algún producto En especial Y Le haremos los videos Gente Nos vemos Hasta la próxima revisión ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se te le pega, se te pega fuerte el pibito. Nos vemos en el próximo video. Chau. Hasta luego.